Es un lugar donde he encontrado mi segunda casa, una pequeña gran familia, el Bilobásquet, y bueno, está mi tercera temporada, la que viene, que sigo aquí, pues será la cuarta, y oye, pues fantásticamente contento, he encajado bien, he ido mejorando, he ido creciendo como jugador, y bueno, todo eso ayuda a que mi situación ahora mismo en Bilobás sea muy buena y esté muy feliz. Considero que la temporada en general está siendo buena, todavía nos queda por delante, los buenos resultados que hemos sumado, las buenas sensaciones que hemos traído, pues es en parte por el buen grupo que hemos creado y las buenas sensaciones que hay entre todos los jugadores, no hay conflictos internos, y bueno, contra un todopoderoso Barça, jugadores de primer nivel, sacarles esa victoria y de la manera que fue, para nosotros pues es una gran victoria, pero también para la afición, ese último minuto tan dramático, de tenerlo ganado, perdido y ganado de nuevo. Y lo que vi al salir, cuando saludas a la gente, fue que estaban emocionados, estaban alegres por la imagen que habíamos dado, la verdad es que es una afición fantástica, yo les agradezco a todos que sean así, les invito a que sigan viniendo y sigan ayudándonos, en casa nos estamos haciendo un equipo complicado de ganar, siempre dando una buena cara, y bueno, es algo que tenemos que trasladar también a los partidos de fuera, que se nos están atragantando un poco, y bueno, pues qué mejor que este fin de semana para comenzar ese cambio de actitud. Fuenlabrada, creo que es una cancha donde es muy complicado jugar siempre, la gente está muy encima de la pista, es una afición caliente, y van a querer ganarnos, es un partido para ellos, digamos, importante, un equipo, Bilbao, que está ahí en zona media de la tabla, que pueden enganchar. Dependiendo del rival, sabes cómo va a plasmar el partido de una manera u otra, pero bueno, en líneas generales siempre intento llegar con la mente despejada, al final el trabajo que vaya a plasmar yo es lo único que está en mi mano. Me considero en ataque un jugador peligroso, al final desde la larga distancia es una de mis principales virtudes, pero también, bueno, pues he incorporado esas situaciones de penetrar a canasta, una vez llego dentro del aro, pues poder levantarme, poder buscar a mis compañeros. Soy consciente de que tengo que ayudar mucho en el rebote. También en defensa considero que he crecido, a nivel de movilidad, de físico, de conocimiento, de dónde posicionarse. Me considero un jugador, bueno, completo a nivel de las generales, que en ambos lados de la pista suma y, oye, que todavía puede y quiere hacer más. Priorizo mucho el estar en un buen lugar, en una ciudad acogedora, con un público acogedor, donde, oye, como Bilbao, donde el club se hacen bien las cosas, con ese espíritu de trabajo, ese espíritu de humildad. Bueno, cuando llegue esa temporada lo veremos, pero ahora mismo mi cabeza está en este mes y medio que nos queda y luego, pues, oye, tengo la suerte de contar con otra temporada de contrato y, bueno, pues cuando acabe o vayan transcurriendo estos meses iremos pensando, oye, qué depara el futuro.